...a la cual se ha aportado un éxito, gracias a Dios con esa canción nos caracteriza un poco Vamos a dedicarles el envío y a todo el honor, ¡Flicias! ¡Vamos! ¡Flicias! ¡Vamos! ¡Flicias! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Llamas? ¡Tenemos la madera de todos! ¡Cocamos en la natureza! ¿Qué pasa, Llamas? ¿Qué pasa, Llamas? ¿Qué pasa, Llamas? Hoy아�rik es una madre Pero bueno, sin sus manos ¡Llamas! ¡Llamas, Llamas! Oye... ¿Qué pasa, Llamas? ¡¿Qué pasa, Llamas! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Que sabrá la razón, que no venga el salón Bueno, sí, tú, a mí ¡Vale! 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 ¡Gracias!